En las últimas horas he recibido el testimonio de un cubano quien entró a la frontera de los Estados Unidos hace tan solo unos días y pasó su entrevista de miedo creíble. Hemos hablado mucho de cómo ha continuado la entrada de migrantes cubanos por la frontera, migrantes cubanos, migrantes nicaragüenses, migrantes dominicanos y de otras nacionalidades. Estas son imágenes de Bill Mellin de la cadena Fox News grabada en la zona de Eagle Pass, pero la situación ha seguido similar, similar. Tanto es así que miren estas imágenes que reveló el jefe de la patrulla fronteriza del sector del río donde está, por donde entra la gran mayoría de los cubanos. Y dice que este nuevo año fiscal ha comenzado en el sector del río como mismo terminó el otro, con un averaje de entre dos a tres grupos grandes por día. El sector del río dice que acumula el 90 por ciento de los grandes grupos que llegan a la frontera. Entonces yo quiero en este minuto, como ustedes también conocen, estamos siguiendo todo lo que tiene que ver con la preocupación por el reinicio de los vuelos de deportación a Cuba desde Estados Unidos y la entrevista de miedo creíble. Mañana voy a estar con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, con el tema de la entrevista de miedo creíble. Cuáles son algunas de las preguntas que le pueden hacer. El abogado va a estar explicando. Pero hoy tengo aquí ya el testimonio de un joven que salió el 16 de este mes. Estuvo 26 días detenido y salió con un parol y con un I-94. Entró el día 20 por piedras negras. Piedras negras. De ahí lo llevaron a Houston para el centro de detención que se llama Corce Civic, que llegó a las 7 de la noche. Le empezaron a hacer los papeles, pero quiero que ustedes oigan el testimonio de este joven. Personas conmigo que llevaban 20 días, que se hicieron, que llevaban 20 días con la pantalla. Yo entré por piedras negras el día 20. Me llegaron al 26 para Houston, para un centro de detención. Eran como tres huaguas de personas. En la huagua me dijeron 23 personas. Ahí nos metieron para el centro de detención y eran como seis horas. Y el viaje, llegamos al centro de detención. Y nos hicieron, empezamos a hacer papeles. Nos hacían ropa para que nos bañaran, nos bañamos. Llegamos como las cuatro o cinco de la tarde. Ahí a YouTube, el centro de detención, como las cuatro de la mañana nos bañaron. Nos llevaron para los cuantos. Y de ahí cuando llegaron para los cuantos, el otro día nos levantaron temprano, nos siguieron haciendo papeles. Y a los dos o tres días, empezaron a llamar a gente del cuarto para hacer la entrevista en medio creíble. La cual nos preguntaron, primero fue la información personal de uno, que si era casado, que si, que quién tenía aquí en los Estados Unidos. Que, que por qué habíamos salido de Cuba. Muchas personas dijeron que era por la situación económica. Después se fue, como los dos o tres días, fueron unas personas, abogados del mismo de YouTube. Diciendo que, que por la situación económica, que eso no era un miedo creíble. Que, que el miedo creíble era por, por varias cosas que ellos explicaron ahí, no me acuerdo. A mí me preguntaron, mi información personal, quién vivía aquí en Estados Unidos, para qué sé quién yo venía. Que por qué había salido de Cuba. Que si era, que si en Cuba era, era maltratado por mi religión, por mi raza. Y, y que si el régimen me, 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 me maltrataba. Y ya yo lo que nunca dije fue que yo salí de Cuba por problemas económicos, ni nada de eso. Yo, ah, yo le dije la verdad por lo que yo salí de Cuba. Y no mostré pruebas, ni puse abogados, ni nada. Hubieron gente con mi vida que mostraron pruebas, que pusieron abogados y los desaprobaron. En la primera lo desaprobaron. Y ya cuando tú bajas en la nota, cuando desapruebas en la primera, que vas a una segunda entrevista, que es la revisión con el juez, ya eso lo prueban muy poca gente. Para no decirte que ninguna. Ya de ahí me iniciaron la entrevista. Y a los seis días, me, a los seis días, me, me, me llamaron. Seis días después de la entrevista, esperó. Pero escuchen el testimonio de este joven. Un joven que recientemente hizo esta entrevista de miedo creíble. En el puerto, en el cubículo ahí, me llamaron por mi cama. ¿Cómo te llaman ahí? Me, me dijeron, no, tienes cita con ICE. Fuimos yo y dos más. Y ya cuando estaban ahí, nos metieron para dentro de una, de una, de una celda que ellos tienen ahí, con un aire acondicionado, que es pelo. Nos matieron para ahí. Y ahí nos cogieron y nos, y nos dijo la oficial de la infelicidad. Eso es lo que me lo ha sido aceptado. Comunícanse con su familia. Ahora eso fue un miércoles. Va a que el viernes le saquen pasaje, para que él mande la confirmación y se vaya. Y ahí así mismo fue. Yo salí el 16 de este mes. Salí con buenas ayudas. Eso sí nos lo dijeron desde el principio. Que el que aprobara el miedo creíble saliera de ahí. Se iba con buenas ayudas. Salí con un y 94, con parado de un año. Salí. Y ellos sí nos decían también que, aunque uno aprobara el miedo creíble, los de la ICE nos decían que, aunque uno aprobara el miedo creíble, si los oficiales de la ICE se reunían y estaban de acuerdo que uno hiciera el proceso en libertad, lo hacían en libertad. Si no, tenía que quedarse adentro para, para, para terminar el proceso. Con el resto, yo, yo salí un viernes y la abuela le llamaron a los otros personas que desaprobaron, que los que estaban desaprobados ya, que eran como 11. ¿Como 11? Ya la carta de deportación ya para que la firmaran, para mandarlo para Cuba. Le dijeron ahí, a ellos delante de mí, y ya me fui el viernes y ya si no, no sé lo que habrá pasado con ellos. Pero ahí le hablé con una persona ahí, un familiar de uno de ellos, que era lo que estaba en el ICE, ahí protestando de eso, y me dijeron que lo habían pasado para otro centro de detención ahí, en el mismo YouTube. Salió con parol de un año. Igual, a media hora, a una hora. Eso es también cuestión de suerte, y que no te pongas nervioso en el teléfono cuando están hablando. O sea, les pongo esto para que ustedes entiendan lo que se vive cuando tú estás ahí. Este joven cubano esperó seis días por su respuesta. Y entonces tú sabes que los cubanos, nosotros, oye, si se te tarda mucho, es porque te lo van a probar, si te lo van rápido, es porque se va a negar. Escuchen lo que él dice. Esas son las mismas preguntas que te hacen. Las mismas preguntas que me hacen a mí, no se las hacen a otros. La entrevista mía duró dos horas. Las otras entrevistas, las otras personas fue menos. A otros les duró una hora, media hora, y los aprobaban igual a media hora, que una hora. Eso es también cuestión de suerte, y que no te pongas nervioso en el teléfono cuando están hablando, porque ellos te están viendo a ti por cámara. Y decir las cosas presenciales, como son afirmar las cosas, las fechas que tú vas a decir que sean exactas. No empezar a eso, porque ellos te hacen una pregunta ahora, y después ya cuando tú ya van terminando, ya que te están leyendo el resumen de la entrevista, te vuelves y te haces la misma pregunta al principio, te cambian, eso es así. Ellos tú lo que tienes que decirle a las cosas es exacta. Exacta y no te amudele las preguntas que te hacen y decirle todo correcto, porque ellos saben si tú estás nervioso, o te estás mirando, ellos saben todo. Entonces luego, yo le pregunto, ¿viste si se lo hacen a las mujeres, los cubanos que estaban contigo, entraron solos, tú venías solo? Me dice que él venía solo. Sí, 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 a las mujeres también se lo hacen, porque conmigo había un hombre que la mujer estaba en San Antonio y nosotros estábamos para Houston, estábamos solo, y a nosotros le nos dijeron que si el de San Antonio estaba allí en el estado, te montabas un avión y te daban para Nueva York para otro estado, para otro centro de detención, pero las mujeres también se lo hacen también, porque había mujeres, y donde yo estaba en Houston también había mujeres también. Ahí los únicos que se salvan son las mujeres con niños chiquitos, son los únicos que se salvan, con el queso entra y al momento salvan. Son los únicos que tienen preferencia, o algún niño que tenga problemas, que venga con la mamá, o algo de eso. Son los que se salvan. Porque todos los otros, después ya no. Yo a este joven, que me pidió que protegiera su identidad, y me grabó estos audios, le pregunté, ¿y las parejas, matrimonios? Ahí sí, eso sí también, las parejas con matrimonio casado también. Algunos los sacaban y a otros te digo, ¿por qué se nalaban conmigo? La pareja, la mujer del casado hace ocho años, estaba en San Antonio, y él estaba conmigo en Houston. Luego que, cuando ella iba a la entrevista, ella decía que tenía un marido en Houston, y los casos lo unían. Si ella salía, y el marido desaprobaba, el marido salía también con ella, porque los dos casos lo unían. Las parejas que no están casadas en nada, eso no representan nada para eso, eso lo meten a uno para un lado y otro para otro. Eso no, eso no, tiene que ser que estén casados por papeles, y que esa gente entienda, porque a lo mejor, oye, como te dije, ¿qué le pasó a esa gente que estaba conmigo? A lo mejor metieron para el Antonio, y al otro para el Houston, los dos, luego que los procesos lo unían. Eso sí, los procesos lo unían. Ahí lo que hacemos son las mujeres con niños, y niños que tengan problemas, como son los que se salvan ahí, que no le hacen nada, y los senten para la calle. Ahí tienen parte del testimonio de este joven que me envió este audio. Estoy buscando la parte. A mí a los seis días, nosotros es lo que nunca somos cubanos, y los cubanos aquí nunca. Nosotros también le pregunté. Escuchen esto. Lo ven acá, y tú crees a nosotros que nos pasa esto, si nosotros somos cubanos, y los cubanos aquí nunca les había pasado esto. Dicen, no, 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 eso no importa, aquí todo el mundo es igual, cubano, hondureño, guatemalteco, nicaragüense, aquí todo el mundo es igual. No me hagan más esas preguntas. Aquí todo el mundo es igual. Así mismo nos decían. A nosotros lo que se me dieron desde el principio fue que aprobar su miedo creíble ahí iba a salir con buenas ayudas para acá, iba a salir con los papeles. Eso sí nos dieron a nosotros, y eso sí fue verdad. Y ya te digo, el miedo creíble tú tienes que que verdaderamente ellos te crean, en tu miedo creíble, ¿por qué tú vienes saliendo de Cuba? ¿A qué tú le tienes miedo de ir a Cuba? Porque te lo preguntan, que si tienes miedo, que si entras por otro lado. Y yo por lo menos le dije lo que verdaderamente a mí me había pasado, yo se tuve problemas con la policía, y todo. Y yo por ahí, elegí de todo, porque yo sí todo me lo sabía. Porque fue una historia, no fue a este general. Y yo lo dije todo, y al momento, a los seis días, me llamaron y me dieron la respuesta. Ahí hubieron gente también que llevaron pruebas, a la del 11 de julio, y los desaprobaron también. Gente que ven conmigo que pusieron abogado y por gusto, y a la segunda vez ya que tú, en la segunda, en la revisión con abogado, que tú pongas un abogado, y eso es por gusto, eso es cogerle el dinero. Yo te digo que lo único que lo pasó fue ese tipo, porque era familia de Julieta, y le puso todo eso a abogado. Porque en la revisión con abogado, el abogado no puede hablar nada, nada puede hablar, quien habla es el que está en el caso, quien habla abogado, no habla de nada ahí. Porque ahí a nosotros, los que habían con nosotros en el puerto, imagínate tú que nosotros en los 23, y ahí va ya por 11, desaprobado, y estaban esperando gente de respuesta, que eran como buen tedito, y no le habían dado la respuesta de su entrevista. Que uno decía, no, el que más se demore es porque va a decir que sí, los dos vienen rápido, no, eso es mentira, eso es cuestión de suerte. Había uno con 17 días, le dijeron que no, a mí a los seis días, y a los dos más, no dijeron, no llamaron y no dijeron que sí. Porque uno dice lo verdaderamente, aparte, ellos saben cuando tú le estás diciendo mentiras, cuando tú le estás diciendo la verdad. Es lo que pasa. Eso es que todo el mundo se prepare, y que diga una cosa que sea real. Porque ellos sí andan, te digo, esa gente sí andan, que nada más que eso. Hubo uno también, que dijo, bueno acá, ¿cómo tú entraste a Estados Unidos? Aquí a Estados Unidos le dije, no puedo, por la frontera. Y dice, pero ¿cómo fue tu recorrido? Y él le dijo, yo vine de Nicaragua a Honduras, Honduras a Guatemala, Guatemala a México. Y le dijo, se lo dijo, la traductora se lo dice a The Ice, y The Ice le dice a la traductora, no, ya dile en inglés, dice la traductora, ya mira, dice el oficial de The Ice, que pongo el teléfono, que a su entrevista fue, ya fue hecha, porque usted entró directamente a México, porque usted tenía una visa de tanto tiempo, vino para México, y de México, ya vino para la frontera, usted no vino por, por, por Nicaragua. Así mismo le dijo, porque ellos saben todo, ellos lo saben, todos lo saben. Ahora, como ellos lo saben todos, todos yo no lo sé, pero les puse el testimonio de este joven, quien entró a los Estados Unidos, por la zona de Piedras Negras, estuvo detenido, pasó esta entrevista de miedo creíble, y hoy me envió este testimonio. Espero que ustedes lo escuchen, lo vuelvan a escuchar, entiendan que este joven, pues, el mensaje que le da a los migrantes cubanos es, di la verdad, di lo que te pasó, no te pongas nervioso, no intentes engañar, no intentes hacerte listo, di las cosas como son. Este joven salió de este centro, con un parol de un año, este parol le va a permitir, aplicar a su proceso, del permiso de trabajo, y al año y un día, por supuesto, a su residencia. Vamos a leer, algunos de sus comentarios, gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando.